Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Casandra Bisoño y hoy estas son las noticias más relevantes aquí en El Capitalino. El Gobierno de la Ciudad de México presentó hoy el primer reporte de tres del peritaje que corresponde al desplome de la línea 12 del metro. Se trata de una falla en la soldadura de las planchas de metal que sirven de soporte a las traves por donde corren los trenes. Esta deficiencia, ocasionada principalmente por personal mal capacitado, provocó el calentamiento y, en consecuencia, el debilitamiento del metal, lo que derivó en el colapso de la estructura. También se comprobó que los pernos Nelson presentan deficiencias en las uniones y no cumplen con el diseño. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que aún falta por conocer un segundo y tercer dictamen donde habrá una revisión de material y revisión de documentos. Los expertos que participarán son nacionales e internacionales. La Fiscalía, especializada en materia de delitos electorales, citará comparecer a influencers, artistas y youtubers que promovieron el voto a favor del Partido Verde Ecologista de México pese a la veda electoral, para determinar quiénes recibirán acción penal no solo por hacer proselitismo, sino por recibir dinero a cambio cuando había una expresa prohibición legal. La carpeta de investigación también incluye al partido para comprobar si pagó a una agencia de publicidad para promover el voto a favor de los candidatos verdes y si dio dinero a los famosos involucrados en la posible comisión de delitos electorales. Las sanciones podrían ir desde multas económicas hasta los 5 o 15 años de prisión. El Ejército de Israel ha atacado objetivos en Gaza en respuesta a globos incendiarios lanzados durante la madrugada de este miércoles, que de acuerdo con informes de los medios israelíes, los globos provocaron múltiples incendios en el sur de Israel. Este es el primer estallido importante desde que un alto al fuego puso fin a los 11 días de ataques mortales el mes pasado entre Israel y Hamas. Los ataques se producen a unos días después de que Naftali Bennett asumiera el cargo de primer ministro de Israel. Las fuerzas de defensa israelí dicen que los globos se lanzaron como protesta a la provocativa marcha de la bandera en Jerusalén, donde miles de judíos de extrema derecha corearon muerte a los árabes y este es nuestro hogar. La situación entre Israel y Gaza sigue siendo extremadamente tensa y no se puede descartar la posibilidad de una escalada inminente y grave. El primer ministro de Francia, Jean Casté, anunció que el uso de cubrebocas dejará de ser obligatorio en espacios abiertos a partir de este jueves y que a partir del domingo ya no se aplicará el toque de queda. Señaló que la situación sanitaria mejora más rápido de lo que se esperaba y debido a la reducción de la presión hospitalaria adelantará estos cambios que estaban previstos inicialmente para el 1 de julio. Las autoridades sanitarias de Francia notificaron poco más de 3.200 casos de COVID-19, una cifra lejos de los picos que se registraron desde el pasado mes de marzo. Estas fueron las noticias más importantes del día. Mi nombre es Casandra Bisoño.